Yo quiero ver a Concho Concho Poncho De la vuelta You got it, you got it Gracias Gracias Un aplauso Poncho Estoy feo si me llevas para dentro No tengo toco Está hielo Tengo que echarlo para allá No es que no toco Háselo 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 pelón Háselo pelón Igual a yo Me cuadro la guila esa Está bonito Vamos de la mamá Ocho Háselo Vamos Fucho Fuera Fuera Foryo Fu Afuera Un aplauso para yo ahí Un aplauso No puedes tomar. Bueno, los animales aprenden lo que le enseña al hombre. No hay que maltratar a los animales. Por eso uno no tiene que meterse donde están ellos. La gente que vive a la vía de los ríos, ellos saben que no pueden meter el río donde hay lagartos, porque los lagartos los comen. El mejor pide plata a mamá y va a la piscina. Ya. Porque ir al río, los chiquitos, todos los accidentes han sido porque van al río a bañar, a pescar. Uno va al río y no querrá nada de pescado. Por eso toca pescado. ¿Verdad, señora? ¿Y a dónde nos visitaste? Poncho, cierro, el ojo. Vea, vea. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Es muy largo. Ahí está para que lo puedan ver. ¿Verdad? Sí. Ha, ha, ha. That wouldn't be good. Sí, señor. Díganle, señor. Díganle, señor. Díganle, señor. Díganle, señor. No, me háblalo hasta que le diga, ok. Déjenme lo cerrado hasta que yo le diga, que me lo abren, me lo abren. Así, háblalo ahora, háblalo, pero suave. ¡Gracias! 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 ¿Solo abre el de lado ya, muchacho? ¡Link, Tarzán! ¿Solo ese abre? ¡solo el de lado allá! Desde allá porque estos tienen golpeados, entonces tienen miedo que se volvcan a hacer. ¡Jajaja! ¡Dánsele esos anteojos, muchachos! ¡Y le dan cinco dedos, guarde, moda! ¡Tarzán! 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 Son iguales como esta Sí, claro, pero atrás tienen cuatro, igual a mí Cuatro nada más Es que esta semana leímos solo pollos Y el hombre tiene pollos Tranquilo, ellos pueden ver Más, bajando la cabeza, bajen la cabeza Más, mucho más 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 Toda la boca hasta abajo, hasta el fondo Más, mucho más Ahí está, ahí, más, mucho más Ahí está, fuerte el aplauso Ahora sí Véanla, la boca abierta No se abrirme la mano ahí porque podemos ver ¿Ah? ¿Por qué no dejamos un campito a esa gente ahí Para que puedan ver ellos las hachas? Porque ya vieron, ¿no? Más, mucho más Más, mucho más He's going that way He's going that way He's going that way He's going to fit a little bit Fuerte el aplauso a Guatazanti, que fue yo.